los sistemas digitales debemos de saber cómo trabajan estos y qué sistemas numéricos manejan es decir el decimal el binario el octal y de hexadecimal por decir los más básicos vamos a ver cómo hacer una conversión de decimal a binario y viceversa binario decimal para eso tenemos el primer ejemplo nos pide convertir este número decimal 41 si base 10 aquí está en binario es decir en puros unos y ceros vamos a hacer la operación aquí lo que hay que hacer es tomar el 41 e irlo dividiendo entre la base de la cual queremos convertir es decir el número binario si la base es 2 entonces voy a dividir 40 voy a dividir aquí el 41 voy a tomarlo sobre 2 41 sobre 2 me da 20 cuál es el residuo pues es 1 y luego otra vez sigo 20 entre 2 si esto hasta llegar hasta hasta el residuo 0 20 entre 2 me da 10 cuál es el residuo no hay es una división exacta 10 entre 2 5 hay residuo no luego 5 entre 2 hay residuo no hay residuo no finalmente la última división es 1 sobre 2 como esto no se puede dividir si esta parte no se puede dividir donde tendré que poner aquí el 0 si el cociente sería 0 si 0 por 2 me da 0 si y el residuo finalmente sería el número 1 si es decir el último número si más claramente lo podemos ver me voy a quedar hasta aquí hasta que sea 1 sin mi residuo y luego de ahí hasta que sea 1 lo que es el cociente perdón y luego hasta que esta parte se reduzca 1 y luego de ahí simplemente me voy en sentido de arriba entonces que número tengo empezando con el 1 luego sigue el 0 luego sigue el 1 0 0 0 1 ahí está mi número binario de base 2 ahí tengo mi primera conversión de decimal a binario y así simplemente lo hacemos si simplemente hay que dividir entre la base si y lo que nos importa son los residuos si el cociente no tanto lo que nos importa es hasta que el final el cociente sea 1 voy a tomar ese 1 y yo voy a ir hacia arriba para formar mi número binario si vemos que este 1 es el 1 que aparece acá este 0 es el que le sigue y así lo ordeno simplemente hacia arriba y lo ordeno hacia la derecha siguiente conversión un número binario a un número decimal para este tipo de conversión digamos que es un poquito más sencilla lo que voy a hacer en el caso más fácil es ordenar el número binario ahí está y sabemos que las posiciones del número binario son las siguientes en el primero que aparece es el número 2 a la 0 luego aparece el 2 a la 1 luego aquí el 2 a la 2 el 2 a la 3 2 a la 4 y 2 a la 5 y lo que nos va a importar es los 1 siempre me va a importar cuando quiera hacer la conversión me va a valer los 1 los 0 no los voy a tomar en cuenta pero el 1 sí vamos a ver por qué ¿cuántos 2 a la 0? es 1 1 por 1 simplemente me da 1 2 al cuadrado me da 4 por 1 es el 4 2 a la cuarta me da 16 por 1 16 ahí está 2 a la quinta 32 por 1 así ¿por qué no tomo en cuenta los 0? porque todo el número multiplicado por 0 me va a dar 0 entonces lo que tengo que hacer finalmente es sumar simplemente las posiciones que me arrojen los datos 1 siempre voy a empezar como 2 a la 0 ¿sí? ya que tengo esas posiciones ahora finalmente sumo algebraicamente ¿no? sumo aritméticamente 1 más 4 me da 5 5 más 16 me da 21 más 32 me da 53 entonces el número binario 1 1 0 1 0 1 en decimal sería 53 el número 53 en decimal veremos otro ejemplo para que quede un poco más claro segundo ejemplo de estas conversiones vemos ahora otro número de binario decimal perdón que vamos a transformar a binario que es el 33 es mi número decimal lo hago un poco ya más rápido sabiendo el método 33 va a ser dividido entre la base de binario que es 2 33 entre 2 encontramos que es 16 el residuo me queda 1 16 entre 2 es 8 el residuo me queda 0 ¿sí? 8 entre 2 4 sin residuo luego 4 entre 2 2 sin residuo 2 entre 2 1 sin residuo entonces yo ya tengo de ahí la conversión ya que llegué a 1 tomo el 1 ¿sí? y me voy hacia arriba como lo habíamos ejemplificado en el anterior ejemplo entonces ¿qué sería? tomo el 1 desde abajo y me voy hacia la derecha 1 con 4 ceros y finalmente terminaría en un número 1 ahí está 1 0 0 0 0 1 sería mi número binario transformado de 33 decimal ahora vamos con el ejemplo de la derecha primero primero posiciono ¿sí? todos los números abajo le asocio el binario empieza siempre 2 a la 0 ¿sí? luego sigue el 2 a la 1 2 a la 2 2 a la 3 2 a la 4 2 a la 5 y así sucesivamente me puedo ir y únicamente me interesan los que tengan 1 este 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 y este ¿sí? los de 0 no porque no me interesa la parte todo número multiplicado por 0 me va a dar 0 entonces sumado no me va a dar nada 2 a la 1 es 2 ¿sí? 2 al cubo es 8 2 a la 4 16 2 a la 6 64 y ahora sí simplemente sumamos 64 más 16 me da 80 80 más 8 88 más 2 90 entonces este número el 1 0 1 1 0 1 0 conversión en decimal sería la de 90 y así terminamos con este tema